Cuentillo Como bailo ahora Porque Mambochina No sabe de moda Como un tremendo movimiento Bailando Mulata Y si me buscas por el cuerpo Bailando Mambo me verás Mambo, 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 Mambo A bailar, a bailar, Mambo Algo bueno tiene Este mambo ahora Para los bailadores De la nueva ola Como un tremendo movimiento Báilalo Mulata Y si me buscas por el cuerpo Bailando Mambo me verás A bailar, Mambo, Mambo, Mambo A bailar, Mambo Mambo, que rito mi Mambo Mambo A bailar, Mambo Si no sabe yo a ti señor Ven conmigo a Guarachía Mente Mambo Mente Mambo Que te traigo Que yo se te va a gustar Mambo, que rito mi Mambo Mambo, Mambo A bailar, Mambo Mente Mambo Vente, vente Vente, quinta bailando Baila que baila que baila que baila Te te tengo mambo a hacer que te estás buscando ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, olé, 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 olé! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!